El sistema de administración tributaria, el SAT, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no otorgó prórroga alguna para la entrega de las declaraciones anuales para personas físicas que venció el pasado 30 de abril, señaló el contador público certificado José Polanco Bueno. Dijo que ante el incumplimiento pueden haber sanciones como multas a aquellas personas que omitieron esta obligación fiscal. El 2 de mayo es el último día para presentar. Tendrá multas, el SAT progrima multas, no dio ninguna prórroga. A veces hubo un año que dio prórroga, este año no dio y por lo tanto serán sujetos a multas. En general se cumple. Recuerden que las personas físicas son los asalariados, son las personas que arrendan, son las personas de honorarios, son las personas en que trabajan de manera profesional como doctores y todo y en su mayoría siempre cumple. Ya el SAT viene ya prellenado, lo que tienen que hacer es ver si está bien y lo que pasa es que a veces los contribuyentes no meten deducciones personales y eso ayuda para tener saldos a favor. Hoy en día el SAT para tener saldos a favor te da un plazo de 10 a 40 días. Este 2 de mayo fue la fecha para la entrega de estas declaraciones, ya que al caer 30 de abril en día sábado se corrió para el lunes. El integrante del Colegio de Contadores Públicos en Quintana Roo sostuvo que la cantidad de personas que no declaran puede ser mínima, ya que son asalariados, médicos, profesionistas y demás que cobran por honorarios y por tanto no debería haber mayor problema. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.